Modología del maestro Ok, ahora sí Vamos a bailar con Retro Blanco ¡Viene! Si tienes una camisa que te aprieta Y ya no puedes usarla pues te cansa Bótala, apártala Escucha bien mi consejo y bótala Bótala y bótala Apártala, escucha bien mi consejo y bótala Si consigues una chica que te gusta Pero bailar la guaracha le te gusta Bótala, apártala Escucha bien mi consejo y bótala Bótala y bótala Apártala, escucha bien mi consejo y bótala Bótala y apártala Si a ti te gusta bailar la rumba Porque tú tienes tu santunga Bótala y apártala Si tu mujer no te abre la puerta de tu calza Coge tu maleta y vete pa' ya Corre Retro Blanco Vaya pa' ya, vaya pa' ya, vaya pa' ya ¡Cantinero! Dame un pago que me muero Con una copa en la mano Esperando tu regreso Te busco y todo es en vano Y tal vez muera por eso Amorcito de mi vida Tú eres la causa de mis tormentos Ven pronto a cerrar la herida Que me ha causado este sufrimiento Amorcito de mi vida Tú eres la causa de mis tormentos Ven pronto a cerrar la herida Que me ha causado este sufrimiento Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero de tanto esperar Oye, cantinero, que triste me siento Mira, no te vayas, mira, estoy sufriendo Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero de tanto esperar Entre copa y copa quiero recordar Los buenos momentos que logré pasar Mami Dame, cantinero, una copa más Mira que me muero de tanto esperar Maldito ni con el bendito tormento Que se te muera, vámonos pa' adentro Tú eres la verdugo de mi corazón Tú eres la verdugo de mi corazón Lo engañaste y lo abandonaste Lo destrozaste en mil pedazos Y sin embargo Te quiero Tú eres la verdugo de mi corazón Tú eres la verdugo de mi corazón He dicho mami que tú eres la verdugo de mi corazón Verdugo de corazón Tú mataste toda ilusión Tú mataste cosita buena Destrozaste mi corazón, mi corazón Verdugo de corazón Tú mataste toda ilusión Amor, 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 amor Menudo de corazón, perfecto de ilusión Ey, eso no lo cura el cura, eso no lo ponga en duda Ah, pero con mambo nuevo Baila este ritmo María Conchita Oye mira goza, baila este ritmo María Conchita Que tú eras, que yo sí gozo con mi negrita Ven, baila mi ritmo Baila este ritmo María Conchita Báilalo, báilalo, báilalo Baila este ritmo bien pegadito Si tú no bailas María Conchita Que tú eras, que yo sí gozo con mi negrita Ven, baila mi ritmo Baila este ritmo María Conchita Baila este ritmo bien pegadito Que tú eras, que yo sí gozo con mi negrita Pero que ven, baila mi ritmo Baila este ritmo María Conchita Baila este ritmo bien pegadito Baila lo María Ahí se fue Este año me canso sin señor Con soledad Es la negra más buena como no Del litoral El domingo que viene voy a hablar Con su papá Tiene molienda, tiene su hacienda Por no hay guata El domingo muy tempranito Voy a ir prisa Agarro mi bicicleta a la autopista Y te contento con paya en mi carrito Porque me espera mi negra y sus besitos Llegando después me cuela un cafecito Y me guinda un chinchorro muy cerca del mar No hay en el mundo quien sepa amar Ni quien me sepa querer Como mi novia que tengo en Naivuata Ay, le lola, ay, le lola Como mi novia de Naivuata Como mi novia que tengo en Naivuata Como mi novia de Naivuata Ringo Se murió mi mula Mi mula me daba Se murió mi mula Mi mula me daba No es tanto lo que me daba Si no es lo que caminaba No es tanto lo que me daba Si no es lo que caminaba Tum, tum, mi mula vaya 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 Se murió mi mula Tum, tum, mi mula vaya 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 La verdad buena Corrucu, plagu, 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 currucu, tu, 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 ¡Viva! ¡Viva!